Y con ustedes, Eugenio Pedro y su marimba señores, bienvenidos A bailar, a gozar Venga, venga, marito, arriba, Soloma Venga, venga, marito, arriba, Soloma Y se siente, y se goza, Eugenio Pedro y su marimba señores Venga, venga, marito, arriba, Soloma 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 Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga ¡Máritas! ¡Máritas! ¡Ay, Santiago, vaya! ¡Cómo te quiero! ¡Joder, compadre! ¡Máritas! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video